buenas y bienvenidos a una nueva noticia de tonichan el amigos vamos a hablar hoy de rocío carrasco y es que rocío carrasco va a demandar a ver en esteban si hoy hemos podido saber según contaba el periodista pepe del real en el programa de anna rosa que la hija de la como ya sabemos grandísima de la más grande de rocío jurado cree que se han vulnerado sus derechos al contar detalles de su economía y por lo tanto ha decidido poner una demanda a belén esteban la verdad es que tenemos que decir que como siempre rocío carrasco acaba siempre en los tribunales es una persona que no le gusta hablar que da sus exclusivas cuando ya quiere pero es una persona que como ya sabemos siempre se ve inversa en los tribunales ya le pasó en este caso con su ex con antonio david flores en el que sabemos que son infinitas las demandas infinitos los juicios que se han puesto pero hay algo más no solamente se va a demandado a ver en esteban sino que también tiene pensamiento de mandar a la mujer de su ex como sabemos que es a olga moreno sobre todo porque sabemos que hay una gran afinidad ahora entre olga moreno y entre belén esteban según podíamos saber las palabras que verdaderamente pues han enfadado a rocío que han llevado a que haya tomado esta decisión son nada más y nada menos que porque belén esteban publicó una deuda que tenía rocío con en este caso la agencia tributaria de la comunidad de madrid belén esteban ofreció algunos detalles al respecto y dijo cuál era la cantidad de esa deuda y estas palabras según rocío han atentado a su honor y han atentado a su vida secreta por ese motivo es por el que ha decidido demandarla en ese momento estaban comentando a la rosa y también lo hacía en joaquín prath ha dicho que esos datos que dio belén son datos públicos y son datos que han salido públicos y que pensarían piensan que son de dominio público por lo tanto no entienden el revuelo o no entienden que en este caso a rocío le haya sentado tan mal pero en este caso pepe del real pues alegaba de que a rocío pensaba que aunque esos datos hayan sido públicos pues en este caso los utilizaba belén esteban pues para hablar mal de ella y en este caso pues para que su sentido del honor y de su imagen fuese dañado es por eso por ese motivo por el que podíamos decir que rocío la demandado y también ha demandado a olga moreno porque abrió una carta de antonio david si ha dicho que pide además cárcel para ella por revelación de secretos porque según ha contado rocío le envió una notificación a antonio david y cuando éste estaba en el programa que no podía verla la cogió su mujer esa carta la abrió y en esa carta habían datos personales que llegaron a las manos de olga moreno por este motivo es por el que rocío también ha decidido demandar a la mujer de antonio david flores la verdad es que bueno esta mujer también pues tendrá sus asesores y tendrá su gente que le dirá qué demandas son o las que demandas serán a trámite o cuáles no pero bueno viendo pues los temas en los que ha escogido rocío para demandarlos pues no sabemos hasta qué punto podrán llegar la verdad es que bueno si rocío se siente mal si rocío siente que ha sido dañada su imagen o si verdaderamente piensa que puede tener pues algún tipo de justicia sobre este tema pues oye todo el mundo tiene derecho a la justicia y nada pues nosotros lo que sí sabemos es que aquí en choni channel estaremos siempre para contártelo todo y porque pues ya sabéis pues porque en choni channel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal choni channel tu diario rosa